Buenas noches, a esta hora se adelanta la inspección judicial y el levantamiento de tres cadáveres que fueron encontrados por la comunidad del barrio Girardot, de exactamente la carrera 65 con la calle 113C, los cuerpos fueron hallados dentro de este vehículo negro que ustedes aprecian en pantalla, según lo que dice la comunidad, es que un sujeto que venía conduciendo el automotor lo dejó allí parqueado y huyó del lugar, las personas vecinas del sector se dieron cuenta que dentro del vehículo se encontraba una persona y ya cuando se realizó la inspección, pues se encontró que había dos cuerpos más dentro del baúl de este vehículo, al parecer son tres hombres que según vecinos del sector dicen, habrían desaparecido desde el día de ayer en el barrio Castilla, no se tiene más información ni de las identidades de los hombres que fueron encontrados, de los cadáveres que se encontraron dentro del vehículo, nosotros seguiremos pendientes a cualquier información, a cualquier detalle que nos puedan entregar las autoridades judiciales, mientras que la Fiscalía General de Nación realiza las labores de inspección. Soy Jorge Zuluaga y recuerde que todo lo que pasa en Medellín, el Valle de la Burra, lo ves primero en Noticias Telemedellín.